Loca, 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 te volviste loca y paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Loca, 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 te volviste loca y paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Vuelvo a dar las gracias 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 Necesito la cara de vulgaridad en el camino La que me dice que hacer La que me gusta lo que voy, lo que hay que hacer La que me gusta lo que es como el mundo Seguro de amor Vuelvo a dar las gracias Vuelvo a dar las gracias Lleva la suerte y el amor, y fue la suerte y el frío Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Ahora